bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes la chichi y nuestra plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante we do not cater to underage audiences this platform was designed for entertainment and educational purposes esta plataforma está diseñada para entretener vacilar y educar sobre diversos temas y con esto el tema de hoy bienvenidos bienvenidas bienvenidos bienvenidas a entre las tetas como siempre me encantaría empezar con una cita la cita de hoy es de terence mckenna el papá de la investigación psicotrópica de las plantas y los organismos que contienen elementos psicotrópicos y con esto lo voy a decir en inglés primero y luego en español es de words life liberty and the pursuit of happiness don't include the right to experiment with our consciousness then the declaration of independence isn't worth the hemp it was written on si las palabras vida libertad felicidad y felicidad la felicidad no incluyen el derecho de experimentar con la conciencia entonces la declaración de la independencia no vale el cáñamo en el cual fue escrito hoy hablaremos sobre la polémica y mágica hierba milenaria el cannabis marihuana la cancha la cancha tiene diez mil años de uso documentado el cannabis medicinal ha llegado para quedarse y con esto le presentamos a chef jimbo es un business man canapreneur y educador de todo relacionado al cannabis hacemos un poquito de todo bienvenido a chef jimbo a entre las chichis y petis y bien de leyes qué pasó tú nos puedes contar un poquito sobre tu background como chef cuántos años llevas en la industria y qué te trajo a la educación y el merging de esos dos campos básicamente pues mira mano como yo empecé de chef pues siempre me gustó comer siempre me encantó la comida como tal inclusive pues mis viejos tienen esta compañía que venden equipos de cocina industrial y bla 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 y bueno me entró la pasión de la cocina poquito a poco yo estaba estudiando otra cosa estaba estudiando arquitectura que no tiene nada que ver una cosa con la otra y eso manera politécnica yo no sabía eso jimbo pues bueno pues surgió la cocina este me gusta la cocina una pasión para mí y empecé a ejercerla y dije pues bueno pues si yo voy a trabajar en esta industria yo voy a ser el chef siempre el chamaco siempre ha sido fajón y pues fui aprendiendo poco a poco siempre fui aprendiendo siempre fui un calladito pero miraba no hablaba mucho por eso mismo porque quería ser el mejor lo que en esta cuestión y nada mano y surgió fui trabajando en diferentes restaurantes hasta que se me diera oportunidad para las first cook después first cook su chef después chef comida española puertorriqueña de todo un poco mano yo llevo siguiéndote hace tiempo jimbo tu culinary development y con eso cómo y por qué te involucraste en el mercado de cannabis bueno además porque es cannabis nada mano este el cannabis para mí ha sido algo bien importante me ha ayudado a mí en la salud a no meterme tanta pastilla a no meterme tanta porquería y nada el cannabis surgió de esta manera tengo estos panitas de mucho tiempo y ellos fueron a Colorado con la cámara de comercio a traer estas leyes a Puerto Rico porque ya el cannabis estaba sonando alrededor del mundo en California en Colorado hace cuantos años fue esto más o menos eso fue como para el 2016 mano si si mano entonces fue una fue bien encuesta arriba a traerlos para acá anyway pues nada pues surgió vinieron para acá se aprobó la ley y yo dije wow esto como que opportunity promete esto promete eras fumador de cannabis yo fumaba claro claro como todo el mundo si yo fumaba y elba si tú fumas y elba también le metía el creepy 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 cush 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 o sea que que lo usabas recreativamente que te gustaba te apasionaba como todo como empezó el juego como tal el tiempo del capsulón de exponerse uno también su seguridad así es pero i prefer to be illegally alive than legally dead ah that's true ok eso es bien importante eso fue siempre mi forma de pensar porque te meten tramador te meten porquerías pastillas por ahí y te haces un adicto y terminaste en heroína ese es el gateway drug real el oxicotin los opiáceos el oxicotin los opiáceos todos los opiáceos no son buenos para ti créeme a la larga no neurológicamente hablando empiezan a como debilitar el cerebro el cerebrillo mira Jimbo y along those lines háblanos un poco de cultivana y los otros proyectos en los cuales te estás desenvolviendo cuéntanos pues mira pues en este revolú del cannabis que sale pues entonces pues una vez nos reunimos en apartamento de uno de los socios y empezamos a hablar sobre el tema que vamos a hacer en industria verdad porque todos queremos entrar y ahí entonces surge pues mira pues otro socio pues brega con mercadeo el otro brega con la publicidad con todo este revolú y el otro socio es contable pues y yo pues soy vendedor me gusta este cuestion pues soy el chef y yo pues vamos vamos a crear verdad algo y de momento a que él sale vamos a hacer una agencia y ahí surge un montón de nombres y sale el nombre cultivana que viene de nirvana nirvana the state of consciousness yes so ven acá y que what sets your marketing company aside from the rest bueno además que somos la primera agencia de mercado y publicidad especializada en cannabis en Puerto Rico pues pues somos bien creativos en cuestión de lo que es el cannabis y nos fijamos mucho en el cannabis que es una medicina o sea que no es algo vamos a fumar vamos a vacilar que si vamos a estar en un viaje no esto es educativo tú sabes lo que se necesita en Puerto Rico en la isla es educar y a través de las redes sociales a través pues de varios clientes que están dentro de la industria pues lo llevamos a lo que es educativo educacional y es lo que ha funcionado hasta ahora bello 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 que mercado tú entiendes que se resiste más a educarse y a experimentar con el cannabis bueno el mercado que es o que target audience que cuáles las edades quizás pues mira las edades de 21 a 28 por ahí pues tienen lo que es recreacional que vamos a quemar vamos a hacer la combustión la cual es ilegal ahora mismo en Puerto Rico la combustión es ilegal pero sí pero ya más o menos el target fuerte por edad es como de 32 a 45 oh wow esa es la después brinca de 60 a 78 por ahí sabes que estamos hablando que las personas adultas son lo más que consumen de 60 a 78 que usan más correcto 60 a 78 de 60 a 78 yo creo que también esos son los hippies si es una generación que ya lo utilizaba correcto verdad exactamente lo utiliza medicinalmente ya si así es lo estamos usando medicinalmente y es bueno porque el tabú va desapareciendo porque eso es lo que queremos verdad que el tabú desaparezca pues bueno después de ahí surge cultivana y entonces pues utilizando pues lo que lo que lo que lo que hacemos pues creamos que nuestros clientes se vean bien y podamos estar educativamente dentro de la industria del cannabis bello mira Jimbo y cuéntanos sobre qué exactamente es esto de magical butter ok yo estoy un poco confundida porque me dicen magical butter y lo que quiero es como comerme mantequilla mágica verdad que de eso se trata la canción que tiene bien shout out to chris and to gavin pues mira mano la magical butter surge pues obviamente pues yo estoy en la arte esculinaria y pues que lo mejor infusionar y pues te revolú de infusionar vieja escuela pues bien difícil son cuatro horas cinco horas botando gas botando luz quemando estar pendiente aquel baño de maría verdad pues no se se que pues surge en esta máquina que es gloria y pues vamos a venderla a ver cómo funciona vamos a mercadearla verdad ajá hicimos un vídeo en youtube de yo explicando cómo verdad este presentar y hacer una mantequilla sin flor porque no se podía para aquel entonces y ahí entonces pues ellos ven el vídeo me llaman pues yo quiero que tú nos representes en puerto rico ah yes entonces me llama chris winner que es representante de ellos y yo ah this is chris chris who ah no chris chris winner magical butter oh y estaba en la cocina o sea tú eres exclusive distributor a través de cultivana correcto donde puedes feature este producto mágico ese debe ser el introduction line más nítido del mundo si mira soy chris el de ¿qué? magical butter magical butter ah nice to hear from you chris yeah ok y me dan la oportunidad y yo como que le digo a los socios eh Chris me llamó y quiere que nosotros representemos what y ahí pues nos reunimos y ahí pues surgió la máquina no tienen la oportunidad ¿cuánto cuesta la máquina? pues mira la máquina cuesta 174.99 pero te vas a ahorrar la vida ¿por qué? porque esa máquina imagínate antes tú hacías una mantequilla para que quedara peposa pues tú tenías que estar 5 horas 6 horas con esta máquina nada hacen 2 horas so es un investment y es correcto claro pero es que a veces en los dispensarios uno consume mucho comestible y no es que le estoy diciéndole que no vayan al dispensario al contrario vayan al dispensario es safe eso va por un control perfecto en los laboratorios el reglamento olvídese que está safe de verdad pero a nosotros que nos gusta crear y somos creativos y queremos hacerlo de nosotros pues ese es el mejor investment que va a hacer de verdad eso me gusta me gusta y el y el y el magical butter este de carboxila pues mira la la magical butter no de carboxila de carboxila ¿qué carajo es eso? está cabrón ¿verdad? yo no sé si tú te levantas por la mañana y practicas esa esa palabra sí loca de carboxilación de carboxilación de carboxilación pues mira de carboxilar esa palabra de carboxilar es simplemente activar el THCA de la flor del cannabis that's it como cuando uno vaporiza cuando tú vaporizas tú de carboxila inclusive cuando tú prendes un blunt tú estás de carboxilando obviamente estás quemándolo a millón a diferencia cuando tú vaporizas que para y lo puedes guardar y lo puedes utilizar en la magical butter también eso que se queda en lo que uno vaporiza todavía contiene THC y todavía puede crear ese efecto psicótico yes sir psicótico o psicodélico psicodélico psicoactivo sí psicótico pues mira psicótico pues mira eso es si tú lo guardas ahora tienes que usar un poquito más ¿por qué? porque ya adquiriste bastante THC ¿cómo es la mejor manera de infusionar? pues mira la mejor manera de infusionar es de carboxilando así mismo con el vaporizador que esa caquita o lo que sea como llamemos inclusive oye no los gringos le llaman los gringos le llaman volcano poop porque eso viene eso viene de un vaporizador que es un volcán que es un volcano lo pueden encontrar en el culti shop también hablamos de eso ahorita pues ahí eso viene con una bolsa y eso literalmente estás vaporizando full y de carboxila y eso se guarda una onza el volcano poop se guarda una onza y lo utilizas para infusionar en la mañica el vapor eso estás consumiendo la flor y la estás consumiendo en el edible way ¿verdad? y la estás ingiriendo pregunta que yo hago cuando te decarboxilas el raw product sí ¿qué es lo que tú ves? pues va a haber primero el olor va a haber como anueces tostaditas como anueces tostadas y cuando lo tocas se va a esboronar va a estar el tostadito ¿ok? ahora hay varias temperaturas yo siempre y eso es lo que tú cocinas con correcto para la máquina decarboxilas la flor es un horno pueden usar el decarbox de Magical Butter que también los puedes conseguir en el Kulti Shop este all you need for your cannabis cooking needs está en el Kulti Shop yes sir tenemos todo todo a todo toda la línea de Magical Butter solamente en el Kulti Shop entonces sabe como anueces tostadas cuando primero decarboxilas correcto y entonces ¿qué hace? después después que tiene ya el wheat ¿verdad? el material decarboxilado lo vamos a medir ¿ok? siempre utilizamos depende de 5 a 7 gramos a 3.5 yo siempre recomiendo coger una octavita y ir poco a poco pero lo normal para dar una medida standard 7 gramos de 5 a 7 gramos por una taza ya sea de mantequilla ya sea de aceite ya sea de arroz de ron de grano con ron de grano podemos hacer la tintura también ¡wow! sí señor con ron de grano de tintura o una vodka que esté sobre los 80 podemos usar Everclear y es una tintura y esa tintura pues ya puedes usar lo que tú quieras hacer con ella hasta crema lo que sea y sauces sauces gummies sublingual y también podemos infusionar con la misma tintura o aceite o mantequilla podemos infusionar salsas ¿verdad? inclusive típicas de Puerto Rico y una de las que tengo aquí se llama Magi Cuava Magi Cuava que es una salsita de guayaba con pulpa natural hecho en Puerto Rico de mi amiga Nicole shout out shout out a Nicole mano y hay un quesito por ahí hay un quesito por ahí que es un que es un requesón de Herman ¿verdad? que lo pueden cocinar en el dispensario y si tú infusionas esta Magi Cuava y se la suma encima del requesón va a estar bien medicado anyway mira yo tengo a Nicole so Nicole mano explíquete un poquito de Magi Cuava ella te va a explicar mucho mejor así que nada Nicole bienvenida Nicole Magi Cuava cuéntanos un poco bueno le voy a presentar a Magi Cuava es un sirope natural para la mixología y para la comida lo mejor de todo es cuando tengas los munchies o quieres algo diferente quieres que darle un sazón tropical vienes y le pones un poquito de Magi Cuava está hecho en Puerto Rico es todo natural eso está siendo saludable y además de ser saludable es como para todos los tragos el helado pues quieres hacer mantequilla quieres hacer una cerveza lo puedes fermentar y hacerlo aderezo los smoothies con estos calores tú vienes y te pones ese smoothie y no tienes que añadir el azúcar le pones un poquito de Magi Cuava cual obviamente contiene azúcar morena que es healthy también bello y te la añade y para el pescado para marinar las costillas a mí me encantan con mezcal que la puedes poner en el cuerpo también definitivamente entre las tetas espectacularmente y es mi futuro también quisiera ser un lubricante de guayaba eso es lo que quiero hacer y lo quisiera con este sabor guayaba tu sabor bueno este es guayaba por ahora pero después tenemos más sabores y yo more to come con Magi Cuava Nicole la creadora gracias por compartir tu producto hecho en Puerto Rico ¿dónde lo puedes encontrar? pues a través de los frutos de guacao frutos de guacao que son los distribuidores y puedes estar en mis contactos de 787-360-0025 estoy en Facebook e Instagram soy para la comida para mixología y hasta para la cama bello Magic Guava con Nicole para que te embarres y le eches a todo bien rico sí make it tropical and delicious gracias por acompañarnos y compartir Nicole que tengas un excelente resto de la semana muchas gracias mira qué éxito es a Nicole mucho mucho éxito para ella es emprendedora me encanta el producto es súper bueno no te equivoques mira vamos a seguir aquí Jimbo porque yo estoy tan fascinada y tan orgullosa de todo lo que tú estás logrando de Corillo yo conozco a Jimbo de hace más de 10 años so cuéntanos un poquito de Culti Shop Sense Culture y por favor yo estoy loca por hablar sobre lo que es Sense TV porque yo quiero saber tú vas a vaporizar en Sense TV pero no me lo contestes todavía vamos a dar rocule para atrás y cuéntame pues hermano pues el Culti Shop surgió a través de la agencia cultivana pues sale el Culti Shop pero mira vamos a hacer una tienda vamos a vender este lo que son los vaporizadores Fly Labs que son la otra marca de Madera Magical Butter exclusivamente ellos son de California son gente a fuego y a través de ese vaporizador pues es un horno de cerámica hay varios vaporizadores que son semi-combustión este es vaporizador pura y son 10 años de garantía so yeah another investment anything you can pay to invest long term is worth buying y es para tu salud es medicina bello literal mira cuéntame de Culti Shop entonces primero sale el Culti Shop y pues nada la cosa es que salen estos productos y de momento uno de mis socios me dice mira vamos a hacer camisas o vamos a hacer que se yo lo que era con serigrafía yo pues dale vamos a hacerlo ahora yo no sé hacer nada de eso tú sabes y nada compramos los productos este empezamos a inventar literal hasta que empezaron a salir en una ciencia en un arte bien lindo literalmente la serigrafía las personas que se dedican a eso Art and Cannabis yes me quito el sombrero o sea que venden aparatos para vaporizar y cocinar y utilizar el cannabis y también es un print shop yes sir hacemos serigrafía hacemos stickers pero serigrafías relacionadas al cannabis no necesariamente hemos hecho serigrafía y camisas de varias de varias compañías pero si mucha gente muchos clientes que están en la industria del cannabis pues nos piden mira esta camisa de esta un metro de lo otro un metro de loco y si muchos loquitos que están en la industria pues son de Cultivana bello y de Culti Shop y Sense Culture Magazine Miss New York News Company si hermano pero hermano en esta aventura canabística multifacético yes que sale Jaime Jaime saludo Jaime papá que bien noche yes pero nada viene Jaime y se me acerca oye Jimbo quiero hacer esta revista de cannabis necesito a alguien que esté junto conmigo al equipo y te soy sincero al principio pues estaba skeptic pues como estaba en lo mío uno tiene pues creciendo pero después algo me dijo dale zúmbate como todo verdad pues dale pues vamos a hacerlo y ya pues perfect y ahí sale Sense Culture que es Sense Culture Sense Culture es una revista que está ahora mismo corriendo que educamos pero en arrabichuera como estamos haciendo aquí literal como que educación pero mira mano nosotros fuimos un fin o hablar que verdad que se entienda para el mainstream el mercado ahora que está entrando la juventud correcto sí me encanta me encanta ustedes siguen también reglamentos de publishing es bien importante esa pregunta es bien importante porque porque pues a través de la agencia de la revista pues sí hay unas reglas específicas que hay en la industria del cannabis porque sabemos que esto es cannabis medicinal no es cannabis recreacional como tal verdad una no tiene que ver con la otra verdad este hay unas reglas por ejemplo no podemos enseñar nada que tenga que ver con combustión porque la combustión es ilegal en la isla hay otras varias cositas también que se exageran pero sí tenemos que llevar todo verdad por ley hay que irnos a la legal él se llama Jaime 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 es fotógrafo también Jaime es fotógrafo correcto todo el arte la fotografía la edición de esa revista es de Jaime bello me encanta y háblame de Sens TV porque yo ustedes piensan son tantas cosas yo creo que no nos da el tiempo contigo pero es que suena como que dos o tres cositas pero a la vez te ponen a pensar son chorretes de cosas tú eres como un pulpo papi a veces no duermo pero con el cannabis medicinal sí si hemos vaporizado correcto pero cuéntame un poco sobre ese proyecto hermano el Sens TV obviamente pues sale de la revista Sens Culture y en sí es llevar todo lo que es contenido de cannabis sea en video en audio pasarlo también por Sens TV y en Sens TV pues tenemos ya seis programas que se llama Consume Consciente que es con él y yo pues somos tenemos este programa y lo que hablamos ahí es lo mismo educar en arrabichuela a veces nos vamos en un viaje a cosas random pero algo que que es bueno y te lo puedo explicar y tú lo vas a entender y no te vas a aburrir literal bello me encanta yo estoy empompeada con ese proyecto Sens TV y vean búsquenlo en YouTube te voy a invitar las voy a invitar a las dos y vamos a vacilar y vamos a vacilar ahí es verdad que sí y no hay problema todas las que quieran te vas a ganar te estás ganando te estás ganando te estás ganando te estás ganando papi te vas a ganar en el top 10 te vas a ganar mira yo tengo para ustedes hoy un word association game oh my god I wanna play association word association tú estás ready pero achochi me tienen que decir lo primero que les venga a la mente cuando escuchen esta palabra no yo lo voy a este fíjate las palabras que escogí son en español bello ok dale pero yo ok dale pero lo puedo decir en los dos bueno la primera palabra es orificios ombligo holes ass nice y ombligo ponme si tú no te mama si tú no te mama el culo ay me encanta cuando chichi la canta anyway viste tú me puedes dar cuerda porque por ahí me voy yo creo que la que le gusta jugar soy yo segunda palabra húmedo moist el vaso que estoy utilizando para beber agua literal moist super boring tercera me encanta esto dale sigue parásitos ew intestino mi primo mira intestino de hecho me recuerda ustedes llegaron a ver el show este que era monsters inside you ya que como que era como que fuck que rico fuck yo no quiero ver eso pero espérate this is really fucking fascinating puedes morir en cualquier momento como ese show te dice que hay tantas cosas que te pueden matar si everyday como si fuese el ultimo mami dale mira este ya serán mis palabras ah ya ah ya lo sé into it next time now we know how the dynamic works better yo creo que esto esto si me gustó ok let's do it ay dios mio that was so much fun mira este Jimbo yo quiero retomar un tema algo delicado y es el asunto de que si es legal verdad mhm porque no puede ser legal para todo el mundo so everybody can have access and free market and business opportunities ah eso es lo que vamos eso es lo que va a la industria verdad eso es lo que queremos como California Colorado Amsterdam pues todo esto verdad que son ya recreacional como tal lo que pasa en Puerto Rico que esto es una industria que está en pañales literalmente estamos gateando todavía para que sea como lo queremos recreacional necesitamos educarnos como todos necesitamos crecer para crecer en esta industria la educación es primordial y ahora mismo hay poca educación hay mucho empezando con con gente overdosing y dejando cosas tiradas por ahí y de repente chamac babies verdad los chamac si este hay personas que pues tienen su medicina y tienen hijos que esto es bien importante y necesitan saber que todos los productos son child con child lock son child resistance pero tienen que guardarlo en la nevera porque los nenes hoy en día te cogen un celular y te cogen youtube te cogen todo y saben lo que están bregando verdad pues ellos van esas bolsitas son child resistance pero van a abrir la bolsa y van a probar la paredita que linda se ve o el gomi que lindo se ve y van a pasarla mal como pasó con un caso que pues la persona pues lo guardó en la nevera el nene se comió el gomi el famoso gomi y pues la pasó mal fue al hospital y pues tú sabes hay muchas repercusiones pero para eso educación tú sabes bien importante la educación sobre todo luego que estemos bastante educados y que es realmente el cannabis que el cannabis no es para fumar y prender y vacilar que es una medicina respetar la planta y después por ahí pues viene recreation y las leyes verdad porque no podemos estar fumando phillips por allá correcto la combustión es ilegal ahora mismo en Puerto Rico la combustión es ilegal oye y adicional a eso y along those lines what about el contenido que uno pone en instagram con los edibles y todo esto eso eso es legal o sea eso es posible totalmente ilegal ilegal y te lo digo a la pata si acuérdate los comestibles se consiguen en los dispensarios si tú haces comestibles para uso personal o sea no lo presenten en las páginas no lo presenten en ningún lado porque es totalmente ilegal y gente las páginas social media está siendo monitoreado hay un monitoreo brutal big brother is watching us yes sir like always este no protéjanse ustedes mismos y no muestren nada de que están vendiendo porque es totalmente ilegal si quieren dispensario vayan al dispensario vayan a wheatmaps separen su orden pero no compren en la calle como yo que en navidad compré un coquito de cannabis ajá era así algo así bien underground ok en vez de comprar pitorro pues coquito de cannabis está bueno son buenos no es que sean no es que sean malos pero es ilegal ajá no lo estés publicando exacto no lo publiquen se va a aparecer en tu puerta bebecito cuando tú me lo esperes bebecito bebecita que me escuchas yes así es viste Jimbo que aprobaron la ley federal para el mercado del cáñamo en puerto rico what's good Dino vamos a hablar un poquitititito sobre eso bueno pues sí por fin el cáñamo el cáñamo el cáñamo del cáñamo el hemp se saca la fibra más fuerte del mundo es bien sustentable hay productos hechos de plástico con cáñamo y planta como son los productos de terapacks que son estas cajitas que deberíamos empezar a usar la verdad para ir protegiendo nuestro ambiente que es bien importante porque yo de hecho qué bueno que tú traes eso Jimbo porque entiendo que los negocios se deben de ser más conscientes para crear sustentabilidad ecológica en su mercado sí una economía ecológica es lo que hace falta para poder salvar el planeta como tal que nosotros que pongamos el granito de arena mano y vayamos al dispensario con esta cajeta biodegradable que te cabe un octavita pues estás empezando y estás como que ayudando un poquito ¿verdad? produce mucha basura cuando compras rehusar el paque correcto es rehusar oye pero el cañamo sí fatal el cañamo estabas diciendo que era el macho de la marihuana eso es así el cañamo lo que llamamos cañamo no es para hacer flores medicinas la que saca la flor es la hembra una mujer como aquí lo podemos decir es la que da la flor el macho es el que suple la semilla como tal la naturaleza por eso dice Mary Jane claro que Mary Jane so he's Mary John oh no Mary Jane yeah it can be Mary John Mary Jane Mary Jane Mary Jane ok el cañamo y Mary Jane pues hermano el cañamo pues sí más bien es cannabis pero es macho y se basa más en su fibra para textiles para esa cosa para para esos que se utilizan ropes soga camisas gorra todo lo que sea cañamo pues y aquí en Puerto Rico se va a poder cultivar y se va a poder vender eso es así vender se puede se pueda poder este verdad producir también en textiles en fábrica en la isla para eso fue que que pues la ley federal aceptó el cañamo fue la ley federal o sea que a nivel de Estados Unidos también también correcto es bien importante eso porque ahora mismo es legal medicinalmente pero a base de por ley federal esto sigue ilegal ok esto es una perea que no se acaba literal es importante que en algún futuro eso sea legalmente federal yes o sea que sea legal a nivel federal recreacional exacto si es difícil porque esa gente son tienen la cabeza bien dura para tú entrar a un federal la cabeza eh si pero lo que estabas comentando de la educación es esencial en esa transición lo 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 más importante es la educación o sea recreacional medicinal no tiene nada que ver como mencioné anteriormente pero la educación es lo más importante para poder llegar ahí y de hecho ahora que estoy observando todo lo que he aprendido sobre ti I'm so fascinated todo realmente todos tus proyectos están geared toward education papi si educación todos si desde el mercadeo desde you being a chef integrar el el cannabis medicinal hasta el culti shop esa todo el magazine el tv show me encanta gracias gracias o sea que you're talking you're walking yo le digo a chef jimboo que él es el pilsberry del cannabis si tienen que ver el video de canna butter en youtube corillos el tv always brings gifts mira tiene un clase de piquete este que obvio le metí le metí le metí ya mire vamos a soñar vamos a soñar vamos a imaginarnos que el cannabis medicinal es legal free market for all se quede y sea para el beneficio de puerto rico yo tengo un sueño antillano de hosto de la confederación antillana que todas las antillas nos unamos y sembremos cannabis entre otras cosas y nos hagamos una potencia mundial a través de todo lo que pudiéramos cultivar imagínate que intercambiemos a ti te viene bien yo quiero una disco anguila te viene un poco de cáñamo tú haces este como el golden i don't know si si golden seba golden nugget golden canna butter loco con turmeri con golden nugget lo que yo quiero yo quiero café con cannabis eso existe eso existe así lo hay PR finance tienen el café con CBD está en tu shop no lo tengo pero tenemos que hablar papá bello networking networking qué tipo de negocios pudiéramos tener así ilimitados o sea restaurante bueno podemos coger podemos coger como ejemplo lo que es California lo que es Colorado que es recreacional ellos tienen desde los famosos coffee shops que son estos cafés que tú vas y hay una sección para tu vaporizar para quemar y hay inclusive un dispensario que puedes conseguir la flor de los growers ¿verdad? este local puedes hacer hermano ¿qué te puedo decir? lo que tú quieras con la flor galería que si restaurante ver películas un cine 420 420 te vas en un viaje y el logo calzulor hay de todo hay de todo ¿te imaginas? ya te emocioné y siempre que yo ir para el cine y fumar legal así como bien guillante oye no pero te meto un comestible ah si yo sé y te vas a viajar es que yo tengo un oral fixation eso si yo me compro con los gummies y me los como demasiado rápido ah si hay overdose de verdad había pasado esa pendejada jimmy que te fuiste a un viaje con eso eso es bueno la educación es bien importante que es lo que la monchosa es lo que pasa que es lo que recomiendas cuando uno tiene así un high bien cabrón que se está cayendo en la pálida CBD con una tintura de CBD o un comestible yo prefiero tintura porque la tintura es líquida y va rapidito vas a notar que va a ir bajando puede ser sin lingual o en el agua en el jugo en lo que tú quieras ok no importa y eso pues bueno te va a bajar la nota bien chévere o comer algo si no tienes CBD en tu casa comer algo dulce porque la pálida es un pequeño bajón de azúcar es todo hay gente que queda un poco más duro hay otro que queda más tranquilo hay otro que alucinan me voy a morir nadie se ha muerto me voy a morir piensen en esto nadie hasta el sol de hoy se ha muerto por cannabis gracias no existe no existe si no hasta yo conducir guiar bajo los efectos no es recomendable exacto de un erbo no es recomendable eso es así hay que ser también responsable también por eso consume consciente es lo mismo si yo pongo el tema de que mano tengo esta botella y a Daniel y tú te vas a dejar un traguido te vas a beber la botella completa cuál va a ser la decisión tuya está verdad la decisión de uno si te bebes la botella completa te vas a chocar te vas a matar no te sobremediques papá exacto lo mismo pasa con el cannabis la diferencia es que no te vas a matar esto no vas a morir moments con chef Jimbo 101 so much wisdom si hay ahí se sabe algo pero todavía estamos aprendiendo un montón contigo gracias que honor ha sido tenerte con nosotras entre las tetas no gracias a ustedes yo la pasé de cabrón verdad literal se tiene que repetir se tiene que repetir oye hablamos de otras cepas diferentes otros comestibles aceites concentrados ahora el próximo episodio a hablar a talk about sería un honor sería un honor claro que sirve por la oportunidad y hablamos de los concentrados lo que es dabial eh the what dabbing que ese es el wax ay yo he probado mira loco así te llevo vamos a hacer un punto mira punto 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 y con esto cerramos este episodio entre las tetas gracias Jimbo gracias a ustedes por la oportunidad este donde te pueden seguir nuestros tetas followers pues mira mano pueden conseguirme en chef underscore jimbo for 20 en instagram en donde más activo estoy en facebook jimbo rods y también me puedes conseguir en twitter en chef jimbo for 20 también eh cultivana lo puedes conseguir también por instagram culticho por instagram facebook sens tv sens culture a todos por las redes sociales me pueden conseguir en confianza y estoy aquí a sus órdenes bello gracias a ustedes por acompañarnos a viajar gracias a ustedes y por dejarme estar entre las tetas yes sir 10 tetasos para chef jimbo yeah gracias cuídense mucho y gracias gracias por la oportunidad la verdad que sí gracias muchas gracias nos vemos a los no nos vemos nos vemos en la próxima